El Real Madrid Todo el mundo sabe que en el Real Madrid no hay tiempo para autocomplacencia y que vamos a seguir trabajando todos juntos para seguir alimentando este mito y esta leyenda. Sabemos que tenemos un equipo estupendo de fútbol y de baloncesto que nos van a dar muchos triunfos. Y tampoco quiero olvidar en estos momentos, sobre todo de Navidad, nuestra apuesta por la solidaridad. Creemos que el Real Madrid no debe permanecer al margen de la ayuda a los que más lo necesitan y especialmente a los niños. Vamos a intentar ganar todo lo que tenemos por delante y claro, los objetivos siempre son los mismos. Todos los partidos son importantes y al final llevar una alegría para nosotros, jugadores primero, pero yo creo que sobre todo toda la gente que apoyan al equipo. Aspirar a las tres competiciones, Liga, Champions y la Copa del Rey y algún que otro título que te toca jugar a posteriori. Y a raíz de ahí, pues, intentar jugar bien al fútbol, darlo todo por este escudo y todo será mucho más fácil para después poder lograr los éxitos. Vamos a disfrutar todos los campeonatos y vamos a dar lo máximo para poder ganar con mucha ilusión a cada partido, a cada entrenamiento para poder ganar al final. Siempre es nuestra obligación intentar aspirar a todo, ¿no? Sabemos que tenemos grandes rivales en todas las competiciones, tenemos un calendario muy exigente, pero en ese sentido creo que los chicos están trabajando genial y que vamos a ser competitivos hasta el último día y esperamos a seguir logrando títulos, claro. Los objetivos de este equipo siempre son luchar por todos los títulos. Esperemos que salga un buen año, mínimo como el 2016, poder volver a repetir título de Copa y de Liga y, si es posible, luchar por la Euroliga, que para nosotros es el título más importante. Así que vamos a hacer todo lo posible para tener un buen año como tuvimos el año pasado y el anterior. Los objetivos de Real Madrid son siempre estar arriba, ¿no?, intentar disputar todas las finales de las competiciones que disputemos y es un objetivo muy ambicioso, acorde con la grandeza de Real Madrid, ¿no? Nosotros vamos a poner todo en nuestra parte para intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y seguir ganando títulos para celebrarlos con la afición. Os deseamos un próspero 2017, que lo paséis muy bien con vuestros seres queridos y que disfrutéis de estas fiestas.